Fin de semana largo, para relajar, y Celeste dijo, bueno, perfecto, entonces voy a hablar de qué? De revolución. Algo bien tranquilo. No, bueno, el 25 de mayo, feriado en Argentina para conmemorar la Revolución de Mayo, que, como todas las revoluciones, no fue un día, ¿no? Un momento, sino que fue un proceso que comprendió diferentes escenarios, momentos, protagonistas, etc. Obviamente no voy a hablar de la Revolución de Mayo, que no es un tema que conozca tanto. ¿Fue una revolución? ¿Revolución? Yo qué sé, obvio. ¿Por qué no? Nos metimos. Ya nos metimos, viste, con las preguntas comprometedoras. Obvio, cómo no va a ser una revolución, aparte las escarapelas, todo, viste, solo lo que aprendió en el colegio, o sea. No, bueno, decía, no, vamos a la Revolución de Mayo, pero quería aprovecharlo como una excusa para hablar sobre producciones culturales que hablan de alguna forma sobre la revolución. Alguna definición básica, como para empezar, por alguna parte, me fijé, ¿qué decía la Real Academia Española? Es una fuente de toda sabiduría, y dice que las tres definiciones primeras son un cambio profundo, generalmente violento, dice la RAE, ojo, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional, levantamiento o sublevación popular, o un cambio rápido y profundo en cualquier cosa. Chat, GPT, ¿no te fijaste? Chat, GPT, no, no, no me fijé porque, bueno, ahí todo se complica un poco más. La revolución como idea o como proceso histórico, o sea, vamos a, digamos a, mi propuesta es amplia, ¿no? Para pensar, porque si no son todas películas medio históricas. Algunas son películas justamente sobre hechos históricos, otros vuelven sobre una revolución, no para analizar ese proceso estrictamente hablando, sino para pensar el presente, para cuestionar algo que está naturalizado, para proponer algún tipo de debate. Y me interesaba sobre todo en esta época la que parece o en que en realidad muchos sectores, bueno, sobre todo las clases dominantes y sus amigos quieren que parezca una cosa, ¿no? Que la revolución es algo de modé. Sigue viendo muchas producciones y sobre todo siguen vigentes porque algunas fueron hechas hace bastante tiempo, pero son películas que se siguen viendo, se siguen charlando, muchas se siguen disfrutando. Y me acordaba de una cosa que habías dicho vos, Fer, en un editorial sobre que no se puede clausurar el pasado por decreto y que ese pasado todo el tiempo vuelve para interpelar el presente. Y de hecho se siguen pensando revoluciones pasadas, se sigue debatiendo la actualidad y la posibilidad de la revolución del presente porque de alguna forma también puede ser la única forma de imaginarte también un futuro. Bueno, Ricardo Piglia, te digo que creo que me quedó la idea de ahí, en alguna entrevista dice eso, cuando le pregunta sobre el tema de la revolución, si está clausurado, uno dice, mira, yo no puedo pensar la historia para atrás sin revoluciones. Y para adelante, como no la puedo pensar para atrás así, para adelante tampoco. No sé si va a pasar, ni cuándo va a pasar. Claro, ni cómo va a ser, ni nada, pero bueno, me parece que en algo de esa idea también está esto de que se sigan viendo películas y se siga conversando. Ahora les voy a contar de algunas que seguí encontrando, por ejemplo, artículos hasta el 2023 que todavía sigue charlando una película, así son los años 80. Me parece que también habla del impacto y de la vigencia que tienen. Yo les voy a recomendar algunas que sobrevolan un poco esta idea, algunas son de procesos revolucionarios, otras son de momentos revolucionarios. Y bueno, y la última es un poco que no tiene nada que ver, pero van a ver que un poco sí. Voy a empezar con dos clásicos en el sentido de la revolución y también en el sentido de las películas. La primera es Reds, que también se conoció como Rojos, que es una película de 1981 producida, dirigida y protagonizada por Warren Beatty, que interpreta a John Reed, un periodista socialista estadounidense. Y Diane Keaton interpreta a Louis Bryant, que también era una periodista de izquierda, y la pareja de John Reed. Está basada en la vida de este periodista y que también es el autor de Diez días que estremecieron al mundo, que es una crónica de la Revolución Rusa, que se hizo después como uno de los testimonios que más circularon a nivel mundial, sobre todo de alguien que no era, digamos, ruso, que no, claro, y que no era dirigente de la Revolución. El revolucionario, también se nota la transformación propia, el impacto en él mismo. También. Bueno, de hecho, Warren Beatty, que es un tipo que sería como, o sea, es un tipo, o sea, un progresista como de izquierda, él dice que contaba que pensó en hacer esta película porque le quería contar a toda la gente que simpatizaba con la idea de la igualdad, de la revolución de alguna forma en Estados Unidos, de dónde venían sus ideas y le parecía que la historia de John Reed y su propia transformación personal hablaba un poco de eso. En la película Rojos van a ver imágenes de los soviets, también mucho de la vida social y cultural en Rusia en ese momento, y una cosa que me encanta es que es una megaproducción hollywoodense, hecha, piensa, en 1981, es pleno, plenos años de Ronald Reagan, se hizo esta película y una curiosidad que leí que me pareció hermosa es que la película, antes de estrenarla en salas, la vieron con, fue Warren Beatty a la Casa Blanca, a verla con Nancy Reagan, que parece que era bastante adepta al cine, y por supuesto con Ronald, y que a Nancy Reagan le encantó la película, la única crítica que le hizo es por qué no le había puesto un final feliz, que bueno, o sea, en la vida no tiene un final feliz, entonces por eso era imposible. Pero es una película, o sea, se ve hoy en 2023, es muy linda, es larga, de hecho, cuando se estrenó originalmente tenía un intervalo para que la gente, bueno, vaya al baño, se compre algo para tomar, pero es preciosa. La segunda que les voy a recomendar, otro clásico del Círculo Rojo, si no la recomiendo, me sacan del aire, no, mentira, es Tierra y Libertad, es una película de Ken Loach, del año 1995, es sobre la Revolución Española, esta también está basada en un libro de George Orwell, que se llamaba originalmente Homenaje a Cataluña, un libro muy hermoso, si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo, que sería un poco, esta idea de Tierra y Libertad es un poco de cómo es la revolución desde adentro, cómo funciona y sobre todo cuáles eran los debates al interior del movimiento revolucionario español, la Revolución Española 1936. Orwell es un comunista británico que se incorpora a las brigadas, de hecho, la película empieza con una imagen de él como viendo una película donde mostraban qué era lo que estaba pasando en España y la gente se notaba para ir a luchar, era algo que hacía bastante gente, él está ahí y termina al principio un poco por casualidad, según muestra la historia, termina un poco por casualidad en las filas del Partido Obrero de Unificación Marxista y ahí muestran todos los debates con el PC, con los anarquistas, una película además muy linda, bueno, Ken Loach más o menos se imagina, un cineasta de izquierda, es una película muy linda. Después les voy a recomendar una película y una serie que no son sobre revoluciones estrictamente hablando, sino, les decía, transcurren en momentos en los que la revolución estaba en el aire, de alguna forma. Una es Ojo por Ojo, que ya sé que la recomendé hace poco, pero se la voy a recomendar porque es muy buena. Es una película francesa de 1971, está dirigida por Marine Carmitz, está ambientada unos poquitos años después. En 1971 nadie va a pensar que tenés un PNT con un estreno y que la querés recomendar dos veces. No, para nada, aparte es una cosa que se encuentra en YouTube, está gratis, así que imagínate. Les decía, está ambientada en los años que le siguen al mayo del 68 en Francia, es una fábrica, son obreras textiles, o casualidad el sindicato está supuestamente negociando una mejora, pero en realidad está negociando a la baja y este grupito de obreras medio que se hartan, pues están también muy contagiadas por el clima que todavía estaba en la calle en Francia y deciden tomar la fábrica, y no solo toman la fábrica, sino que toman de rehén al empresario que es el dueño. Una película hermosa, está en YouTube, está subtitulada, se puede ver, se llama Ojo por Ojo. La otra, que no es de una revolución, pero es de un momento así de estallidos y de muchas moviliciones, es una que se llama, sería algo así como La revuelta de las chicas buenas, Good Girl Revolts. Es una serie de Amazon de 2015 que se ve, o sea, me fijé, y se ve en las cuevas, digamos, también está en streaming. ¿En las cuevas? Sí, se ve en las cuevas, o sea, hay muchas cuevas, esta no las de Comprar de Dollar Blue, sino las otras. Es una historia real, también está basada en un libro de Lynn Povichit, que fue una de las 60 periodistas de la revista New Week en Estados Unidos, que demandaron a la publicación por discriminar a las mujeres. Hasta ese momento en Estados Unidos, lo más normal era que los varones sean periodistas, firmaban sus notas, y las mujeres no podían firmar, porque ellas eran supuestamente, solo chequeaban datos. Aparecían a veces como colaboradoras, o tipo, historia revisada por, y ahí aparecía el nombre de la chica, y en un momento sale un número que es sobre el movimiento de liberación de las mujeres, que era como se llamaba la segunda ola feminista en Estados Unidos, en los años 60, y eso hace un poco explotar, o sea, las chicas que trabajan en la revista están un poco hartas, es una cosa que pasó de verdad, y ahí empiezan como un movimiento, que se tiene que repetir varias veces esta demanda, hasta que tiene resultado, pero lo interesante es que una vez que lo consiguen, un poco transforman la política que tienen que tener los medios en todos Estados Unidos, no solamente en la revista New Week, que fue como un proceso testigo. Termino con una que no es ni una cosa ni la otra, se llama Revolution, es una serie de 2012, tuvo dos temporadas, cuando la cancelaron fue medio un escándalo, entre fans obviamente, después nadie más se enteró, porque por algo la cancelaron. Pero bueno, la historia es así, por razones desconocidas, en un momento en Estados Unidos la gente se levanta, no hay electricidad, hay un apagón absoluto, suponemos que mundial, pero vieron que las producciones de Estados Unidos a nadie le importa lo que pasa en el resto del mundo, y en este Estados Unidos, devuelto al pasado, es como que se vive una especie de guerra civil nueva, una guerra de secesión, que es algo que pasó realmente en Estados Unidos, y la nación se divide en diferentes federaciones cuando cae el poder central. Vemos un poco la vida cotidiana en medio de los enfrentamientos de milicias profesionales, milicias populares, hay guerras, hay alianzas, y lo más interesante de esta serie Revolution, es que no existe una idea de un solo Estados Unidos, sino que a través de esta guerra de secesión, lo que está mejor es que, es como que enfrentan a todos los propios Estados Unidos, está el Estados Unidos autoritario, están los que hacen los señores de la guerra, y obviamente hay un Estados Unidos que sería como el bueno, o sea, esa idea revolucionaria en un momento, que es lo que digamos fundó un poco la idea de hacer un país nuevo, que son por supuesto la resistencia, lo que están de lado de los valores buenos, pero es muy interesante la dinámica entre estas distintas federaciones, y cómo está presente todo el tiempo, la discusión de la revolución. Así que para estos días, si tienen un ratito libre, les dejamos estas ideas sobre la revolución. Celeste Murillo.